Va recuperando Oriente, camiseta número 7, Johan Sebastián Solís. Le cometieron falta, habrá tiro libre en zona defensiva que le corresponderá a Oriente Petrolero. Primeros 3 minutos con 40 segundos en esta etapa inicial. 0 a 0 está el partido, Oriente Petrolero y el proyecto Palo Santo. El pelotazo a las espaldas de todo, a ver qué hace, a ver qué hace, a ver qué hace, a ver qué hace en la última línea. Como pueden, van rechazando cuando metía presión por ahí el de la cazaquilla número 9 en el equipo refinero. Nos referimos a Fabricio Trifo. El pelotazo largo por el otro sector. Llegará primero el portero para salir jugando en Oriente Petrolero. Primero se recuesta en el piso, ahora sí se pone de pie y va a salir jugando el portero del equipo refinero. Hace la mague. Estaban atentos los jugadores de Palo Santo para meter presión. Va el pelotazo de pierna derecha. Muy cortito, muy cortito, muy cortito. Hay lateral que le va a corresponder a Oriente Petrolero porque metió presión muy bien hasta la zona del sector izquierdo, Aparicio. Hay lateral que le corresponde a Oriente. Moverá por el sector derecho al jugador de la cazaquilla número 20, Alex Zavala. Ahí está Zavala flexionando con los brazos. Aguanta la marca al jugador de la camiseta número 18 en el equipo refinero. Pero no pudo del todo López y sale jugando Palo Santo con el lateral. El lateral desde la zona izquierda viene jugando por ahí González. Le quedó a González otra vez el pelotazo largo de González cambiando de frente. ¿Quién va a llegar para el otro sector antes que llegue el jugador de Palo Santo? Primero el portero para quedarse con el esférico. Exacto, termina atrapando ahí el portero del equipo de Oriente Petrolero. Estoy hablando de Leo Franco Ortiz. Ya también relatamos a esta categoría en Oriente. Hay jugadores como Trifo, por ejemplo, que en ofensiva es peligroso, que es fuerte. Ahí está, por ejemplo, ese que tiene el balado de la pelota, que es rápido además. Y que se enfrenta a otro equipo como Palo Santo, que también es muy rápido, Alan. Ahí está Callejas. Callejas es el apellido. En busca de Trifo va recuperando rápidamente el equipo de Palo Santo. El proyecto Palo Santo en procura de lo que será la posibilidad de contragolpe. Ahí está Ojeda. Ahí está Ojeda para salir jugando. El balón por el otro sector intentaba dominar a Paricio, que no llegó nunca. Va recuperando Oriente Petrolero y se viene sobre la banda izquierda. Vamos a ver. Abriendo el esférico para la zona derecha. Aquí se viene Oriente, aquí se viene Oriente. Está Oriente, está Oriente. Ahí está López. Levantó el centro. López. No va a llegar nadie. Salida con el lateral que le va a corresponder a proyecto Palo Santo. Se llegaba en todo caso por el sector derecho también ahí muy cerca Fabricio Trifo, el 9. Pero la pelota... Llegada interesante generada por el sector izquierdo, por este chico de la 18, Lucas López Aguilera. Que termina levantando la pelota, pero que no encuentra un buen receptor. Y la pelota se termina perdiendo por el sector izquierdo. Avisa Oriente con esa última jugada de riesgo generada por derecha. Se viene Oriente otra vez. Intentaban el centro. Va el equipo refinero y va Oriente. Vendrá un nuevo pelotazo. A ver, no lo dejan nunca. Ahora sí lo dejaron. Buscó el claro. Sacaba el remate por ahí. El jugador que lleva la camiseta número 7 en la espalda, Sebastián Solís. Apenas desviado. Esto continúa 0 a 0. Si Johan Sebastián Solís aprovechó que, bueno, la pelota le quedó a disposición. No dubitó ni un instante sacar ese potente derechazo. Se pierde apenas por unos centímetros del horizontal esa pelota de riesgo. Usted decía, la anterior de Trifo, tras el centro ejecutado por Lucas López. Y esta de un hombre que había insistido ya también en el primer tramo del partido con ese potente remate. que avisa que, bueno, Oriente puede también generar riesgo arriba. Salida en el fondo y el cabezazo. La respuesta es rápida por parte de Oriente Petrolero. Vamos a ver, ahí está Trifo de pierna derecha. Sacaba el remate mordido. El portero se queda con el esférico. Va a salir jugando en el fondo el proyecto Palo Santo que busca meterse en las finales en su categoría. Aquí está el pelotazo de pierna derecha, alto y largo. Vamos a ver quién llega, quién llega, quién llega, quién llega, quién llega. Primero el portero para quedarse con el balón. Desde el fondo va a salir jugar la gente de Oriente Petrolero. Ahí está el portero, Leo Franco Ortiz. Ortiz, a ras de piso, juega con Robles. Levanta la cabeza, Robles, equivocó Robles en la entrega. Va recuperando rápidamente por ahí Palo Santo. El jugador de la camiseta número 10, Mejía. Le cometieron falta. Bueno, en realidad cometió falta Ojeda. Habrá el tiro libre que jugaron rápido. En ofensiva busca Trifo y sale jugando. Salía jugando, le cometieron falta, lo bajaron. Habrá tiro libre en zona defensiva que le va a corresponder al proyecto Palo Santo. Si Jonathan Iquinceca saca 24 en la espalda del equipo Oriente, termina cometiendo la falta y tiro libre para Palo Santo. Una jugada que le va a permitir salir desde atrás. Té del sector derecho seguramente buscando a quienes están arriba, aprovechando también la velocidad por el viento a favor. El balón en las alturas se defiende como puede. La gente de Oriente Petrolero insistirá. El equipo refinero, vamos a ver qué hacen por este sector. Atención, que busca el primero, busca el primero. No, señor. La última línea le dice que no. Habrá salida en el fondo con el tiro de esquina que le va a corresponder a Oriente Petrolero. Lucas López Aguilera nuevamente, número 18 en Oriente, velocidad, va de frente, adelantó demasiado la pelota, lo terminan cerrando, pero ojo con lo que está haciendo este chico de la 18 en la espalda por el sector derecho en Oriente. Vendrá el centro, atención. Vendrá el centro. Vendrá el pelotazo por parte de la gente de Oriente Petrolero. Sebastián Solís. El centro de Solís, el cabezazo y el rechazo es para la gente del equipo de Palo Santo. Ojeda al piso. Será, será tiro libre que le va a corresponder a Proyecto Palo Santo. Exacto, hay un tiro libre nuevamente para los santos que busca salir desde atrás, que busca tener el control de la pelota. No es fácil hasta ahora sostener los embates de un Oriente que ha reaccionado, que no había comenzado en realidad bien, Alan, hay que decirlo, porque le estaba costando más bien a Oriente controlar el dominio del juego que tenía Palo Santo al inicio del partido, pero ahora como que comienza a equipararse la fuerza y más bien es Oriente el que apretando por los costados está haciendo daño al rival. El rechazo por parte de la gente de Oriente Petrolero, como puede, se defiende el equipo refinero y aquí se viene a Oriente, buscaban a Trifo, es fuerte, decía Mauricio, sí, dejaba a dos en el camino. Ya insiste el jugador de Oriente Petrolero, por derecha viene jugando el equipo refinero, ahí está el de la cazaquilla número 18, López. López, López, que se dejaba anticipar, va recuperando ya Proyecto Palo Santo y sale jugando rápidamente, otra vez se vuelven a equivocar los pelotazos que van y vienen y nadie pone el balón para controlar ahí en el piso, otro pelotazo más y se da otro rechazo a la gente Oriente, sí, el balón en las alturas, en la dividida, fue el balón, dice el árbitro, y sale jugando Oriente con el cabezazo, como puede, se defiende, Ojeda que va en busca del esférico en la última línea, también otro pelotazo más, otro pelotazo, a ver, quién pone el balón en el piso, nadie por ahora, siguen los pelotazos, van y vienen, van y vienen, van y vienen, nadie pone el balón en el piso para salir jugando, será lateral que le va a corresponder a Oriente Petrolero. Esa última jugada en realidad, que cubrió por el sector derecho, en todo caso Jeremy Anderson Pinaya, para terminar cruzándole, en todo caso, la remitida que pretendía Oriente por ese sector. Y se viene Oriente, atención, se viene Oriente, el remate muy mordido, el portero se queda con el esférico, saldrá jugando, saldrá jugando el equipo de Proyecto Palo Santo. Sandro Moscoso Ramayos, el arquero, en realidad es el que lleva la cazaca número uno en la espalda, él le terminó controlando muy bien esa pelota, sin inconvenientes para el equipo de Palo Santo, para evitar cualquier tipo de sorpresa, en todo caso, termina atrapando bien. Sale jugando Proyecto Palo Santo en el fondo, va a recuperar, la gente de Oriente Petrolero, no, el cabezazo ese, en la zona media, vamos a ver qué hace el equipo refineros, camiseta número 8 en la espalda, para que salga jugando por esa zona el equipo de Oriente, era Vargas, ahí está Vargas, sigue Vargas con el esférico, el balón en las alturas, a ver qué hace la gente de Oriente, en el fondo no va a llegar, no va a llegar, sí llegó, dice la juez de línea, y corre, 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 le quitaron el esférico ya a López, le quitaron el esférico, mira cómo corre Ojeda, atento Ojeda, ahí es el espigado delantero, desde el primer día que lo vio Walter, yo me lo llevo a mi equipo, yo me lo llevo a mi equipo, decía Walter, vamos a ver. Cristiano Ojeda López, ¿no? Sí. Ahí está, nuevamente el delantero, y va jugando, y va jugando, el proyecto Palo Santo, el pelotazo largo, el rechazo es corto, saldrá Oriente Petrolero, centralizando el fútbol, está el equipo refinero, vendrá en velocidad, a ver, ahí está Sebastián Solís, abrió hacia la banda derecha para que venga por esta zona López, ahí está López, 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 con el centro pasado, el portero se queda con el balón, saldrá desde el fondo, el conjunto del proyecto Palo Santo. Muy bien, Sandro Moscoso Ramallo, ahí para descolgar la pelota, a ver, te había comentado anteriormente, hay dos detalles importantes en Oriente, aprovecha muy bien el extremo derecho, el de la 18, ¿no? Que cada vez que tiene la pelota desborda con tranquilidad, ese primero, y después, bueno, que Trifo, cuando también tiene espacio, no duda en encarar, ¿no? Y aquí se viene Oriente otra vez, otra vez sobre la banda derecha, aparece en escena López, López, más arriba en ofensiva, y viene jugando el equipo de Oriente Petrolero, ahí está Vargas, dejaba para Trifo, le robaron el esférico, ya muy bien paradito, Anderson, Pinaya, para salir jugando otra vez el pelotazo, y el arquero en dos tiempos se va a quedar con el balón. Pinaya está cerrando permanentemente, evitando que puedan quitarle la pelota, en todo caso, en la mitad de la cancha. Esta situación obliga a que el equipo tenga que reaccionar. Es duro, en todo caso, poder marcar también a Trifo, poder controlarlo, en todo caso, también en algún momento a López, que está escapándose permanentemente por derecha. Mete presión y mete presión el proyecto Palo Santo, a ver, sobre la banda izquierda, viene jugando el de la camiseta número 31, Aparicio, aguanta la marca Aparicio sobre el banderín del tiro de esquina, habrá tiro de esquina, sí, que le va a corresponder al proyecto Palo Santo sobre los primeros 14 minutos de la etapa inicial. Minuto 14, vamos a ver qué sale de esta jugada, corre también para levantar el centro por ahí, Yamil González, camiseta número 2 en la espalda, será el encargado de ejecutar el tiro de esquina de pierna derecha, vendrá el centro, busca el primero, de pierna izquierda, sí, será abierto el centro al primer palo, el rechazo es corto y ahora sí van complementando. A ver qué hace la gente de Oriente, el pelotazo largo, otra vez responde, proyecto Palo Santo, insistirá Oriente en zona defensiva, otro balón en las alturas, el balón que vuelve hacia el mismo sector, apoyado por un poquito el viento ahí en la parte de arriba, vendrá nuevamente el proyecto Palo Santo en busca de abrir el marcador en este partido, atención, le quedaba por ahí Ojeda, pelea Ojeda entre dos, va saliendo Oriente Petrolero, insistirá López por este sector, aquí está López, López, López por el sector derecho, y corre la gente de Oriente, y corre la gente de Oriente, ahí está Callejas, 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 dejaba para que venga el jugador de la camiseta número 9, buscaban a Trifo, se acaba de salvar, el pase había sido de Vargas, habrá salida con el portero, el proyecto Palo Santo. Muy cerca estuvo ahí, la pelota en realidad iba direccionada para Fabricio Trifo, el 9, luego de que Callejas había encarado desde un poquito más arriba de la mitad de la cancha, le quedó la pelota en realidad a este jugador, pero bueno, no la termina controlando, les pasa en realidad a largo y desperdicia Oriente una opción también de poder generar o llevar riesgo a ese campo rival. Estamos pisando el minuto 16, 15 con 50 para ser exactos, 0 a 0 está el partido Oriente Petrolero, frente al proyecto Palo Santo. Bien, recordemos que esta es la versión número 6 de la Copa Tahuichi, fueron en total 430 equipos los que se registraron, unos, de acuerdo al conteo rápido, unos 8.000 chicos y chicas que tuvieron desplegando su talento por las diferentes canchas que hay en los predios de la Villa Niño Feliz, y que además se generó un movimiento de 35.000 personas diarias en estos predios, un movimiento impresionante para poder participar, ver, apoyar, aplaudir los partidos de esta Copa Tahuichi, que en su sexta versión sigue ganando más adeptos, no solamente a escala departamental, sino también nacional. Y en provincias, ni qué se diga, las historias que hay detrás de los chicos que se levantaban 4 o 5 de la mañana para poder llegar hasta los predios de la Academia Tahuichi para poder jugar esta Copa, realmente una Copa que integra, una Copa que también genera muchísimo movimiento económico, pero sobre todo que le permite a los chicos tener competitividad, algo por lo que hemos plantado pan en RDC. Viene el agente de Oriente, el pelotazo largo a terminar la jugada, simplemente será salida en el fondo que le va a corresponder a Proyecto Palo Santo sobre los 17 minutos, 17 minutos que llevamos en este primer tiempo, esto está 0 a 0 por ahora, mañana es la última jornada que vamos a tener de la Copa Tahuichi, toda la señal a través de RDC la va a tener en vivo. Sí, exacto. Vamos a ver, cuántas finales son acá para que nos comente Walter, cuántas finales y cómo es el movimiento para que tengamos un panorama claro en torno a lo que se viene para mañana con la última fecha. Acá se van a programar 4 partidos, 4 finales, obviamente se va a jugar en el resto de las canchas, son como 28 finales entre las categorías de oro y plata, y obviamente nosotros 15 horas levantamos toda la móvil de acá y nos vamos a la cancha número 1 porque a partir de las 17 horas, 5 de la tarde ya comienza la premiación. Bien, gracias, a partir de las 5 de la tarde entonces las premiaciones de lo que ha sido esta Copa. Y las finales arrancan desde las... aquí, 9 de la mañana, eso para tenerlo claro. En esta cancha va a comenzar todo a las 9 de la mañana, el resto me parece que va a ir en horario de la tarde, la mayoría o todas las otras finales. Bueno, eso como detalle importante, ¿no? En esta cancha arranca 9 de la mañana, la mayoría de las otras canchas en la tarde, entonces 5 de la tarde comienza la premiación. Bien, lo cierto es que seguirá RDC con la transmisión para que usted pueda presenciar lo que son las finales en sus diferentes categorías. En esta Copa Tahuichi, alguna de las finales, alguna de las finales, ya lo ha apuntado Walter, en las otras canchas también se van a disputar otras finales. Vendrá el tiro libre, atención, le va a pegar Ojeda, Camiseta número 9 en la espalda, de pierna derecha, el balón en el centro de la cancha, el pelotazo dejó salir el arquero. Será saque de meta que le va a corresponder a Oriente, 19 minutos llevamos, primer tiempo 0 a 0. 0 a 0, 0 a 0 en un partido que, bueno, en este último tramo no tenía muchos riesgos en ambas porterías. Vamos a ver la propuesta para lo que resta de este final de la primera parte, dos equipos que son fuertes, rápidos, pero que no logran todavía hacerse años. Sigue empatado 0 a 0, Oriente frente a Palo Santo, Oriente de blanco con verde, y Palo Santo el equipo a varillo, negro y azul. Viene jugando una vez más Proyecto Palo Santo en la zona media, abriéndose la banda derecha, ahora sí, ahora sí, ahora sí, tiene la posibilidad de llegar al primero, no lo dejan en la última línea, le quedó a Ojeda, se ubicaba, se posesionaba para buscar el primer tanto Ojeda, quedó sentido el jugador, sí, extremó refuerzo ahí, el jugador de Oriente Petrolero, cuando ya sacaba el disparo Ojeda, metió la pierna derecha, sí hay alguna molestia ahí, por eso quedó tendido en el gramado para ser atendido el jugador del equipo refineró. A diferencia de lo que pasó en la jornada de ayer, Alan, fíjate vos que no, pero también no hay mucho sol como ayer, no hay minutos de hidratación, ¿cierto? Ayer sí, en cada uno de los partidos que se guardaron, sobre todo en la tarde, los jueces tenían esa orden para que los chicos puedan reabastecerse. Ahora no, porque bueno, o vamos a ver si es que lo decide también el juez central. El balón en las alturas, iba recuperando, nuevamente Ojeda, insiste el proyecto Palo Santo, el cabezazo a la mano del portero de Oriente Petrolero para que salga jugando en el fondo, por allá, Leo Franco Ortiz. Ahí está, jugando, Trifo, se equivocó en la entrega, Trifo, el balón llegará a la posición del portero de Palo Santos. Ahí está, para salir jugando. 0 a 0 está el partido. El balón en las alturas, rechazando muy cerca a la zona media, la gente de Oriente Petrolero, lateral derecho que tiene que correr en diagonal para ir a rechazar también. Recuperaba media, vuelve a tomar el control de Telefrico, la gente de Oriente Petrolero, atención, y aquí se viene Trifo, 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 insiste, Trifo, ahí está, Trifo, le pegó, Trifo. En dos tiempos el portero se va a quedar con el balón. Ese es el mérito de Trifo, mirá vos, tiene el espacio y no dudita en sacar el remate, ¿no? Ahí aprovechó, amagó hacia, en todo caso hizo el recorte hacia afuera, saca ese derechazo que termina, bueno, en las manos del portero de Palo Santos sin ningún inconveniente. Sale el portero de Oriente Petrolero en última línea, cuidado, va a meter presión Ojeda, presionaba Ojeda ahí. Insiste la gente de Oriente para salir jugando desde el fondo, muy bien, muy buen gesto técnico, muy bien el pase a profundidad para que corra el delantero, primero el portero para quedarse con el balón. En el fondo saldrá el meta de Proyecto Palo Santos, ahí está Moscoso Sandro, el balón largo de pierna derecha por el otro sector, va a recibir el portero de Oriente. Tranquilo, sin inconvenientes, el portero, la pelota le cayó, en realidad tranquila, suave, la agarra, abre hacia su sector izquierdo, desde ahí comienza a rearmarse Oriente, o que obviamente no es nada fácil porque Palo Santos ajusta la marca por ese sector. Sale jugando Oriente otra vez, buscaba Trifo, ahí está Trifo, no pudo dominar Trifo, será lateral que le va a corresponder a Proyecto Palo Santos. Se termina en realidad ganando la pelota este chico de la número 7 en la espalda, Henry Anderson Pinaya, y desactivando ese avance de Oriente. El balón en la dividida nuevamente, 0 a 0 está el partido, y aquí se viene Proyecto Palo Santos nuevamente, vamos a ver si llega la apertura del marcador, abren hacia la banda derecha, es bueno, si es centro es bueno, arriba, espera Ojeda, ahí está Ojeda, Ojeda, intenta dominar Ojeda, baja el balón, ahí está Ojeda, busca con quién apoyarse, el balón retrasado, el remate y el portero en dos tiempos también de Oriente Petrolero se va quedando con el esférico, desde el fondo jugará el meta del equipo refinero, metió el pelotazo largo hacia la banda derecha, de cabeza muy bien, iba respondiendo por aquí González. Ahí está González otra vez, le dieron el esférico nuevamente, metió el pelotazo de pierna izquierda, cambiando de frente, no podían dominar, pero el otro sector será lateral que le va a corresponder a la gente de Oriente Petrolero, sí, hasta allá llegó el jugador del equipo refinero para salir jugando el de la camiseta número 24, Jonathan Iquise. Ahora, algún detalle, fíjate vos, hasta hace poco quien atacaba por el sector derecho era permanentemente, era el 18 del equipo de Oriente por derecha, te digo López, en este último tramo del partido no ha generado mucho, si Oriente no ataca con López por derecha pierde también en el juego ofensivo, eso es lo que ha pasado en este último tramo del partido. David Mejía con la falta al tiro libre que cobra el árbitro y vendrá Oriente Petrolero, para pegarle de pierna derecha, 24 minutos y medio, ya llevamos en este primer tiempo. Vendrá el centro, atención, le va a pegar con pierna derecha, Johan Sebastián Solís. Ahí está Solís, 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 le pegó Solís, no encontró a nadie. Habrá salida en el fondo que le va a corresponder a Proyecto Palo Santo. Salida desde el fondo y va a salir con tranquilidad, bueno, este equipo que no ha tenido, en realidad presión vamos a ver que pase en la parte complementaria, quedan menos de 5 minutos, está bien, para el final de este primer tiempo. En este último tramo no ha habido en ninguno de los dos arcos opciones claras de gol, quiere decir que ambos también han bajado un poco, han sacado el pie del acelerador de cómo bien comenzaba. Oriente Petrolero corría, Trifo sacaba el remate, estiro de esquina, sí que le va a corresponder al equipo refinero. Cuidado, no le den espacio a Trifo, cada vez que tienen una opción, siempre, siempre te busca sorprender. Vendrá, 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 vendrá el equipo de Oriente Petrolero con el centro. Estará para pegarle al jugador de la camiseta número 7 en la espalda. Solís, ahí está Solís para levantar de pierna derecha. Vendrá al centro en Oriente Petrolero, vamos a ver qué sale de esta jugada de pierna derecha. Ahí está Solís, el centro en las alturas, el cabezazo, gol. Gol. De Oriente Petrolero, José Carlos Velasco, luego del centro muy bien ejecutado de Solís, desapareció Velasco para conectar de cabeza primero el travesaño y luego el balón se introdujo o pasó la línea y el árbitro cobró el gol. Minuto 26, 1 a 0, está ganando Oriente Petrolero. Primero hay que destacar el buen centro de Sebastián Solís, está bien, que vino un tiro de esquina en realidad, muy bien ejecutado. Yo lo primero que hice fue ver si es que chocaba o no en los árboles. Pasa con tranquilidad y después viene, bueno, el testarazo de este jugador de Oriente que se eleva muy bien entre todos los defensores, que saca ese cabezazo y la pelota termina primero palo, piso y adentro. Pese a que aparecía un defensor ahí buscando evitar que la pelota traspasara la línea de sentencia, termina marcándose un gol que como que despabila si vos querés al partido en sí, no solamente a los jugadores de Palo Santo, porque es un gol que le da vida al partido y que le permite a Oriente tomar una ventaja sobre el final de esta primera parte. ¡Ojida! Sacaba el remate, Ojida está en posición adelantada, dice el juez de línea. Hay salida en el fondo que le va a corresponder a Oriente Petrolero. Esto está 1 a 0 sobre 27 minutos de la primera etapa. Está ganando el equipo de Oriente y con esto está avanzando a la siguiente fase para jugar un partido más en la jornada de este día viernes. Sí, ahí está. Es verdad, una última jugada, en realidad que ya habían reclamado la mano, levantaron a los jugadores de Oriente en esa última jugada. Mirá vos lo que hace el gol para Oriente, el ánimo que le da, cómo empuja obviamente al equipo a salir desde atrás. Había caído el partido en realidad en un momento complicado. Corre Trifo, 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 Trifo. Dejó a uno en el camino, a Trifo. No hay nada, dice Trifo. No hay nada, dice Trifo. Cuando él caía y pedía penal, no hay nada, dice el árbitro, que se ponga de pie. Ahí está el autor del único tanto, Velázquez, con el pelotazo largo. Y va rechazando como puede el proyecto Palo Santo. En la dividida vamos a ver quién gana. Sí, gana la gente Palo Santo, pero sí, en el rebote toma el control del esférico. Ya, el equipo de Oriente, Petro Lero, el balón en las alturas. Señoras y señores, hay falta, sí, retrocede la jugada del árbitro. Hay tiro libre que le va a corresponder a Oriente. En realidad en esa última jugada, voy a volver a destacar el trabajo que viene haciendo este chico López, 18 en la espalda en Oriente. Cada vez que Oriente desborda por derecha, siempre genera riesgo, siempre. Y normalmente las pelotas que le ha tocado en el 1-1 la ha terminado ganando. Ahora gana este tiro libre, también peligroso a favor de Oriente. Solís le va a pegar, camiseta número 7 en la espalda. Ahí está Solís, observa el panorama, busca con quién o a quién darle. Ahí está Solís, 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 Solís. El cabezazo es de Ojeda, que había bajado a defender, ahora sí. No hay tiempo para más, dice el árbitro. Final, 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 final de la primera etapa. Esto está 1 para Oriente Petrolero, 0 para Proyecto Palo Santo. Vamos a ver cómo lo logra revertir Oriente en la parte complementaria y cómo Oriente logra mantener su ventaja. Eso en los 30 minutos restantes de este partido. Mientras tanto, hacemos una pausa y enseguida retornamos con más aquí en RDC Deportes, Copa Tahuichi 2023. RDC Deportes. Tu pasión es la nuestra. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Este es el video. Este es el video. Y el video. Y... Y... Va... Va... ... Y... Y... La pide... Y... Y... Va con... Y... ... Y... 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 La... Y... Trifo. A ver. Trifo. Trifo. Pelea. Transaceutical. La jugadita. Que no le sale hasta ahora. Intenta. Intenta. ¿Le va a salir una? Es la gran pregunta. Vamos a ver. Y... Y... Y aquí se viene Trifo. Otra vez. Está habilitado. Eso dice. Vendrá al centro de Trifo. Va a aguantar la marca Trifo. Ahí está jugando con el compañero. Ya le robaron el enférico. Y sale jugando Proyecto Palo Santo. Ahora sí está solo. Ahora sí está solo. ahora sí está solo, a ver, emprende velocidad y busca el empate, busca el empate, el pase a profundidad en busca de Ojeda, 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 no lo dejaron nunca, se llevó el esférico Ojeda, no pudo controlar, será salida en el fondo que le va a corresponder a Oriente. El fantocache, en realidad que es su última jugada, Ojeda termina perdiéndose por el sector derecho, la pelota en realidad termina perdiéndose por el sector derecho, cuando intentaba controlar a Ojeda, no puede en realidad, y ahí se diluye lo que pudo haber sido el ataque de Palo Santo, que en este primer tramo, en todo caso de la parte complementaria, no logra sostener o ilvanar en todo caso una jugada seguida, para llegar con tranquilidad hacia campo rival. Oriente se sigue defendiendo y busca controlar en todo caso la pelota. El balón por el sector izquierdo para Palo Santo, que no va a llegar nadie, será lateral que le va a corresponder al equipo de Oriente Petrolero, que está ganando por un tanto contra cero, por un tanto contra cero. No va a llegar Vargas, fue largo el esférico Ojeda, que no puede también en Palo Santos. Intenta con el pelotazo, casi sorprende, casi sorprende Maximiliano, al portero de Oriente Petrolero, se acaba de salvar en esta. Sí, exacto, le quedaba la pelota en realidad, ahí como picando Maximiliano Ortega, Coca, saca ese remate de derecha, la pelota un momento u otro comienza a bajar con fuerza, cae a unos centímetros del horizontal del arco que defiende Leo Franco Ortiz. Ojo con ese detalle, está prohibido en todo caso en Oriente confiarse, eso es lo que le reclamaron en todo caso, el arquero le reclamó su defensa. Sí, por supuesto, ojo, como se equivoca Oriente, Ojeda, ahí está Ojeda, el balón en las alturas, el portero no quiere complicaciones, será tiro de esquina que le va a corresponder al equipo de Proyecto Palo Santos. Para evitar cualquier tipo de complicaciones, el portero Leo Franco se lanza a su costado derecho, quizás la pelota no iba con dirección hacia el arco, pero no quiere, no se confía para nada y se lanza y despeja. El balón largo, Ojeda de cabeza, va a rechazar, la pide Trifo, la pide Trifo, la pide Trifo, y ahí falta y hay tiro libre que le va a corresponder a Oriente Petrolero. Salía y quise por el sector izquierdo, este chico de la casaca 24, termina cometiéndole falta, su rival, estoy hablando de Maximiliano, en realidad, Maximiliano Ortega, que lo cruza, lo golpea, pese a que sigue con el control de la pelota que hizo el árbitro central, ya había decretado falso. Tendrá una variante en Oriente Petrolero en cualquier momento, ya se van alistando los cambios, camiseta número 22 en la espalda, Ojeda, 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 que aguanta la marca, Ojeda que va jugando hacia la banda derecha, la pide Maximiliano, ahí está Maximiliano, sobre la banda derecha viene jugando, va a venir el cintro, aguanta la marca sobre la línea, sobre la línea, sobre la línea, se llevó el esférico, se llevó el esférico, salió, sí, salió, dice la juez de línea, habrá salida en el fondo que le va a corresponder al equipo de Oriente Petrolero. Se hablaba hace poco, decíamos que Carlos Baca, Gareca, salista para ingresar, y está el chico que lleva la casaca número 22, ya sale por allá uno de los mejores de la cancha, que ha sido este chico López, número 18, desbordando permanentemente por derecha, Lucas López Aguilera, ya abandonó la cancha, mucho despliegue, buenos centros, y bueno, eso también le pasó factura al físico. Sale jugando Oriente sobre la banda derecha, estamos en el minuto 10, minuto 10 de la etapa complementaria, esto continúa 1 a 0 a favor de Oriente Petrolero, sobre proyecto Palo Santo, y con esto se está instalando en la final, en su categoría, para disputar el último compromiso mañana, de lo que es esta Copa Tahuichi, el balón en las alturas, el portero que se va quedando con el esférico, saldrá en el fondo, el portero levanta la cabeza, mira el panorama, le pega de pierna derecha para el recién ingresado, y aquí se viene Vargas, mira Vargas, mira Vargas, mira Vargas, el pelotazo que metió Vargas, tripo, 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 afuera, salida en el fondo que le va a corresponder al conjunto de proyecto Palo Santo. Sí, no es la pierna, la mejor pierde en todo caso de tripo, la derecha porque él es zurdo, mirá vos, pero cómo termina definiendo a lo clásico, a lo 9, controla y rápidamente saca el remate o descarga en todo caso, iba la pelota, además iba con cruzada, buscando el palo izquierdo del portero, derecho en todo caso del portero, y sale apenas desviada, gran llegada de Oriente, mejor ahí en la recepción y el remate, el delantero de la 9, tripo. Mirá lo que hace Ojeda también, ahí está Cristian Ojeda que la pide, va Ojeda, 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 el remate de pierna izquierda, afuera, pero muy buena jugada, la que protagonizó por el sector izquierdo. Sí, vamos a ver en cualquier momento, fíjate vos que las jugadas más riesgosas las estamos repitiendo, hay repeticiones permanentes en la transmisión de RDC Deporte. Alan, ahí está, ataca nuevamente Oriente. Buscaba la gente de Oriente, Petrolero, Callejas, camiseta número 11 en la espalda, será lateral que le va a corresponder al equipo de Oriente. Corre el lateral, sí. José Armando López Ojeda, número 15 en la espalda, en el equipo de Palo Santo, en cualquier momento va a ingresar, cuando se registra en estos momentos, ahora te digo el tiempo exacto para que podamos tenerlo en claro. 12 con 35 segundos. 12, recordemos que vamos hasta el minuto 30. Busca por todos los medios Palo Santo lograr el tanto de la igualdad. Se equivocó Oriente, será salida en el fondo que le va a corresponder a Proyecto Palo Santo. Ahora sí, ahora sí, la jueza asistente que corre por este sector está haciendo lo correcto. Hace rato le hablaba al árbitro, pero no subía su banderín para mostrar el cambio, para que el otro le avise al árbitro. Esto, estos partidos también son escuelas para estos árbitros que están en formación. Entonces, ellos también van mejorando y van dando examen en cada una de sus presentaciones. Lo mismo pasa con los fisioterapeutas que son recientemente egresados y les sirve también ya para comenzar a hacer sus primeras armas a la mayoría de los que están por acá. Eso nos enseña realmente la Copa Tahuichia. Los periodistas también nos enseñan mucho. Sí, porque acá con transmisiones de 8, 10 horas, hemos aprendido todos. Se viene Oriente, recepcionó el esférico Vargas el pelotazo. Ahora, casi, 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 casi llegó. Callejas se animó, había recepcionado muy bien Vargas, levantó la cabeza, le dejó el pase a Ojeda, que sacaba ese tremendo remate de larga distancia y casi llegó el segundo. Casi, en realidad, en ese último remate de Callejas, en realidad, que parecía que la pelota terminaba superando al portero de Palos Santos, pero se va apenas desviado. Nuevamente al ataque Callejas, nuevamente vía, perdón, Tahuichia, y nuevamente vía Callejas, o vía Trifo, que son los hombres más peligrosos que tiene el equipo libre. Ahí está Callejas, pelea, recupera, vuelve a ganar, el pase con Trifo. Ahí está Trifo, 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 Trifo. Nuevamente Callejas otra vez. Ahí está Callejas, aguantando la marca. Lo sujetaban, dejó seguir el árbitro. Y viene jugando Solís ahora. Ahí está Solís, Solís, intentaba dejar a dos en el camino. Solís, el dueño de los balones parado. Y sale jugando nuevamente Proyecto Palos Santos, esta vez sobre la banda izquierda. Minuto 14 con 40 segundos. Vamos a ver. Ahí está Ojeda. Ojeda que debe bajar varios metros para intentar jugar. Va rechazando como puede. La gente de Oriente Petrolero, cuidado que se quedaban dormidos. Insistirá Oriente. Metía presión sobre la banda derecha. El balón en la dividida. Ahí está Solís poniendo el balón en el piso. Metiendo, empalando el esférico para Callejas. Este intentaba jugar con Trifo. Aguanta, 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 aguanta. Ahí la marca, pero recupera a Trifo rápidamente. Levanta la cabeza y juega con Solís. Dejó correr el frico Solís. Ahí está Solís, 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 Solís. Jugando hacia la banda derecha para que venga la gente de Oriente Petrolero. Nuevamente, aquí está Solís. Levanta la cabeza Solís. Va a levantar el centro. No, enganchó Solís. Jugó con Vargas. Ahí está Vargas. Busca el perfil. Le pegó Vargas. Mordido el rebote. No llegó nadie. Vargas otra vez. El portero. El portero se queda con el balón en dos tiempos. Sobre 15 minutos del segundo tiempo. Esto continúa 2 a 0 a favor de Oriente Petrolero. El remate de otro de los mejores de la cancha Vargas. Con ese remate potente, frontal. En realidad, que le permite al portero, de todas maneras, controlar. El portero, Sandro Moscoso Armayo. Que en las últimas dos ha respondido a cabalidad. De todas maneras, siguen siendo peligrosos. Dos hombres en ofensiva apoyados por uno desde el medio. Trifo, Calleja y apoyados por Vargas. La triangulación en zona ofensiva del equipo de Oriente Petrolero. Aquí hay tiro libre que le corresponderá a Proyecto Palo Santo. Bueno, y está. Sí, te había comentado anteriormente, en realidad, en esa última jugada. Es riesgoso ese tiro libre. Porque, a ver, está Ojeda, ¿no? El más espiado en Palo Santo. Sí, sí, sí. Está Ojeda. Vendrá el centro. Espera Ojeda. Es cerrado el rechazo. El pelotazo. Casi llegó el empate. Casi llegó el empate para Proyecto Palo Santo. Se acaba de salvar. Se acaba de salvar el equipo de Oriente Petrolero. El remate había sido de Josué Gallardo. Camiseta número 42 en la espalda. Se acaba de salvar Oriente. Gallardo, que con una especie de media vuelta, termina sacando el derechazo. Quedaba estático el portero Leo Franco. En realidad, Leo Franco Ortiz. Se tomaban de la cabeza algunos jugadores de Oriente. Incluso algunos hinchas que están apostados en la galería. Pero la pelota, como pidiendo permiso, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. Y pasa muy cerca del palo izquierdo del portero de Oriente. Mauricio Alán. Alan, para tomar en cuenta, Oriente ya debe estar, o seguramente debe tener un programa de apoyo para sus jugadores destacados. Jugadores que hay que ya tomarlos en cuenta para una preparación de alta competencia. Trifo, sin dudar a dudas, Calleja, Varga. Y de ahí para atrás hay un par de jugadores que también tienen muy buenas condiciones. Que obviamente van a ir desarrollando su fútbol con el pasar del tiempo. Pero, a poner ojo, creo yo, Oriente Petrolero en sus menores. Sí, sí, sí. Esta jugada de Vargas, por ejemplo, lo que hacía, dejaba dos en el camino. Pero el remate no dejaba. Y viene jugando, y viene jugando. Atención, Ojeda, hace la pausa Ojeda. Muy bien. Muy bien, Abasco. Hay lateral que le va a corresponder al proyecto Palo Santo. Minuto 18 de la etapa complementaria. Esto está, esto está. 1 a 0 a favor de Oriente Petrolero. Está sentido el jugador del equipo refinero. Está sentido el jugador de Oriente. Está sentido el portero también. ¿Sabés qué? Mirá, realmente uno va teniendo estos partidos que permiten sacar una serie de conclusiones. Las conclusiones del trabajo que se hace a diario. Del trabajo controlado, físico, atlético. Del trabajo supervisado, incluso en el tema de nutrición, de comida. De descanso, de cuidado. Uno va notando entre los equipos, entre las escuelas, las diferencias que hay. De todas maneras sigue siendo Santa Cruz con la Tabuichi. Y el resto de las escuelas que han venido a participar y que también trabajan y entrenan. Megacenter, Máquina Celeste, Vaquita, que hemos visto ayer. Palo Santo. Es decir, escuelas que tienen una visión clara. Santa Cruz sigue siendo el semillero por esto, ¿no? Porque creo que en ningún otro lado como aquí se genera tanta competencia. Mirá vos a dónde llegamos, ¿no? Qué competencia. Que el chico se acostumbre a competir. Porque yo compitiendo con vos, yo me voy a hacer mejor. Y vos compitiendo conmigo, vos te vas a hacer mejor. Esa es un poco la simbiosis que hay. Exactamente. Pelotazo largo. Se defiende Oriente. Y corren por la zona derecha. Vamos a ver qué sale. A ver. Palo Santo ahora es el que defiende. Le robaron el esférico. Y corre la gente. Oriente hay tiro libre. Hay falta y hay tiro libre. ¿Qué le va a corresponder a Oriente Petrolero? Y habrá posibilidad del segundo tanto. Habrá posibilidad del segundo tanto. Y hay cartulina amarilla también. Y será para el equipo de proyecto Palo Santo. Sí, exacto. Se penetraba por el sector derecho. En realidad el jugador de Oriente. Pero ahí hubo un golpe. En realidad un goazo. Que eso es lo que le explica la caída. Y el juez central que no hubiste, le saca la tarjeta amarilla al jugador de Palo Santo. Carlos Baca era el que emprendía la carrera. Camiseta número 22. Y la falta fue de Yamil González. La falta fue de Yamil González. Y aquí se viene el tiro libre. Atención. Busca Oriente el segundo tanto. Estamos en el minuto 20 de la etapa complementaria. De pierna izquierda vendrá el centro. El portero que acomoda la barrera. Vendrá el tiro de esquina. Busca Oriente el segundo. A ver qué sale de esta jugada. Va a autorizar el árbitro. Empieza el viento un poquito. Vendrá, 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 vendrá. El tiro libre. Intentaba de taquito. Intentaba de taquito. El autor del primer gol en este partido. Velasco. Intentaba buscar el segundo en su cuota personal. Hay variante. En el equipo de Oriente Petrolero. Va a ingresar camiseta número 29. En la espalda para el equipo de Oriente. Tony Alexander Siles. Lo hace en reemplazo de Callejas. Ahí está Siles reemplazando a Callejas en esta etapa complementaria. 21 minutos y medio. 21 minutos y medio. Para salir jugando. El conjunto de Palo Santo se defiende Oriente. Está ganando por 1 a 0. Insiste la gente de Oriente. Atención, atención. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Palo Santo iba en busca del empate. Y el portero se queda con el esférico. Se queda con la pelota Leo Franco en esa última jugada. Mirá vos, a ver, lo veo en este último tramo del partido más compacto Oriente. Es decir, es un equipo que aprovecha también que está con el viento a su favor. La pelota le llega con más rapidez. Tiene chicos muy vivísimos, llamémoslo así. Con mucha calle, eso hay que decirlo, con mucha cancha. Como Trifo, como Calleja, como Vargas. Como el mismo Iquise que juega muy bien por izquierda. Fíjate vos, el zurdito que tiene la 24. Pero bueno, también hay que sostener el ritmo. Ahí está Ojeda, ahí está Ojeda aguantando la marca. Retrasado para Maximiliano. Se equivocó sin entrega. El pelotazo y el lateral que le va a corresponder al conjunto. Alán. ¿De sí? Mirá, interesante, ¿no? El futsal también hace noticias, ¿no? A ver. Salonista Padilla va a ir a reforzar Argentino Barracas Central. Va a jugar en el futsal argentino y va a jugar Copa Libertadores de América, ¿no? Ah, mirá vos. Se llama Miguel Padilla. Él pertenece al cuadro de Muriel de Cochabamba, aunque jugó en San Martín de Tarija a préstamo todo el año 2022. Bueno, mirá vos, el fútbol de salón también. Dando información. Hay tiro libre que le corresponde a Proyecto Palos Santos y será Ojeda el encargado de ejecutar este tiro libre. Ahí está Ojeda. Ahí está Ojeda para pegarle. De pierna derecha, atención, ahí está Ojeda, levantó la mirada. El rebote a ver quién lo caza, el rebote a ver nadie. Se defiende Oriente como puede. La sobra, la sobra que va y viene ahí. Cuidado, el portero salió y se queda con el balón. Se queda con el balón. Hay gol de Tawichi. Veo la camiseta de Tawichi para el otro sector. Bueno, son los representantes de la academia. Es de Tawichi, ¿no? Es Florida. Bueno, lo cierto es que hay canchas alrededor, se ven los gritos de goles, se escuchan los gritos de goles, se ven los festejos. Y aquí está ganando Oriente por un tanto contra cero. Y va Oriente, y va Oriente. Y hay tiro libre. Y hay tiro libre que le va a corresponder a Oriente Petrolero. Y ahora sí, posibilidad. Posibilidad, posibilidad del segundo tanto, un remate frontal puede nacer el segundo tanto aquí. Vamos a ver quién toma la lanza, quién toma el desafío. El número tres, en realidad, el que marcó el primer gol. Se acerca, ahí está ese sector de la cancha, querido Alan, con la pelota para ver si es que el remata. Estoy hablando del que hasta ahora se ha convertido en el héroe del equipo albiverde, José Carlos Velasco. Número tres en la espalda. ¿Y por qué no le pega Solís? Pregunto. Vamos a ver. Era el encargado de los tiros de esquina. También queda el número nueve, Trifo. Bueno, está Trifo. Después, sí, al final, al final de qué le dejan la sede. Está, a ver, de pierna izquierda está el autor. Ahí está Velasco, pasó. Velasco y Trifo. Ahí está Trifo. Afuera, afuera. Bueno. Sí, termina perdiendo en realidad, se molesta el portero, Frank Ortiz, le reclama en realidad a su compañero porque no lograron ahí escutar bien en su última jugada. Pensé que era surdo, Trifo es derecho, ¿no? En realidad, fíjate con el remate de derecha en la última jugada. Sí, derecho, bueno. Esto está 1 a 0. 25, 26 minutos ya, 26 minutos, 26 minutos de la etapa complementaria. Esto continúa 1 a 0 a favor de Oriente Petrolero. Vargas jugando cortita con Solís. Ahí está Solís, levanta la cabeza Solís, hace la pausa Solís, se frena Solís nuevamente con Vargas. Le iba a pegar el zurdo, el zurdo le pegó el zurdo. Afuera. Ah, apenas afuera, salida en el fondo que le va a corresponder a Proyecto Palo Santo. Alan, mirá, bueno, tenemos nuestras redes sociales que están en transmisión simultánea junto con la Academia de Fútbol Tahuicha Iguilera. También más deporte, el grito sagrado, BN, Alan Sport. Así es, Alan. Alan Sandoval, nomás. Alan Sandoval Sport. Y está bueno, ¿no? Está bueno, Alan Sport. También a través de las ondas de TV Latina en la ciudad de Montero, canal 42, canal abierto que está retransmitiendo nuestra señal en la ciudad de Montero. Para toda la gente que está en sintonía, un abrazo, un saludo de parte de RDC. Gracias por su fidelidad. Gracias a todos por seguir en la transmisión. Algunos colegas por bajar la señal de RDC. Lo importante es que se vea esto, que se vea la fiesta infanto-juvenil que se vive en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, que organiza la Academia Tahuichi. Más de 400 equipos estuvieron participando de esta copa, que mañana llega a su etapa final. Gol de Olguerredi, minuto 33. Marco Riquelme anota para la banda roja del alto. Olguerredi 1, Bacadí 0, partido amistoso previo al inicio del torneo de la División Profesional. Gracias a la información entonces. Los partidos amistosos antes del inicio de lo que será el evento. Solís a la marca, Maximiliano que iba y viene ahora Proyecto Palo Santo. Ahora tiro libre, jugaron cortita, abrieron por derecha. Aquí está David, ahí está David. Hizo la pausa David. Jugaba Solís, va a la marca otra vez David nuevamente sobre la banda derecha. Va a ir el centro de David. Fue directo hacia la portería. El portero se queda con el esférico. Se va a terminar el partido en cualquier momento. Estamos en el minuto 28, ¿sí? Antes que termine el partido no podemos olvidarnos. Hoy está de efemérides, Valle Grande. Saludamos entonces. Hoy es aniversario de Valle Grande. Un abrazo, un saludo para toda la gente de Valle Grande. Que también tenemos muchísima gente que nos sigue en todas nuestras transmisiones. Mañana unas caritas, ¿no? Unas caritas. En honor. En honor a Valle Grande. Vamos a estar en la final. Alan, déjame felicitar también, hoy está de cumpleaños, Freddy Solís Burgos. Papá de Freddy Solís Pepín, que nos atendió muy bien en Trinidad durante nuestra travesía por Trinidad en el partido que jugó. Te recordamos, Maré Conoriente. Un fuerte abrazo para Freddy, que está cumpliendo años. Ya compró ahí, lo he visto tomando una chicha de por medio siempre, Freddy. Un personaje, un fuerte abrazo para él en su cumpleaños. Un abrazo para él. Qué atención la que nos dieron en el Beni. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Un abrazo a la distancia. Agradecimiento eterno por cómo nos tratan en Trinidad. Vamos a estar para el primer partido porque somos locales con Mamoré. Qué envidia, che. Qué envidia. A ver si me toca ir. Un envidia. A ver si me toca ir de verdad. Vos vas a hacer el primer partido, Alan, allá. Nos vemos allá, entonces. Bueno, saludos a todos, entonces. 29 minutos con 30 segundos. 29 minutos con 30 segundos. Señoras y señores, estamos en la recta final de este partido. No estamos en la recta final. Vargas, que va robando el esférico. Siga, siga, dice el árbitro. Siga, siga, dice el árbitro. Se equivocaron a Triga. Se va a terminar el encuentro. Alan. Sí. Minuto 36. Adalí Terraza marca para Olguerredi. Que gana por 2 a 0 frente a Bacadíes de Pando. Ya que te tengo aquí. Jugador del partido aquí. Me gusta mucho el número 9 de Oriente Petrolero. Trifo. No solamente por lo que apoya arriba, sino porque marca, porque es un jugador muy solidario con su equipo. Dale. Vargas tenía el control del esférico final del partido. Ha sido victoria de Oriente Petrolero. Por un tanto contra 0, Mauricio, jugador del partido. También me quedo con la labor que hizo Trifo. Me gustaron varios jugadores. En realidad, Calleja, el chico Vargas. Pero me quedo con Trifo. Siempre, siempre peligroso en zona ofensiva. Bueno, vamos a tenerlo entonces enseguida a Trifo en este sector. Vamos a dar. Vamos a hacer el cierre correspondiente de nosotros desde la cancha número 25 que tiene la Academia Tahuichi. Vamos a solicitar a Mauricio por este sector. porque nosotros también nos vamos a ir despidiendo de a poquito de esta transmisión. Vamos a ir cerrando nosotros, Mauricio, la transmisión de esta jornada del día jueves. Mañana ya estamos llegando a la etapa final. Hemos tenido un vibrante partido entre Proyecto Palo Santo y el equipo de Oriente. Sexta jornada de la Copa Tahuichi 2023. Esta sexta versión espectacular. Recordemos que han participado 430 equipos. Mañana llega su final. Mañana tenemos una jornada bastante bonita, interesante, según definiciones de equipos que van a buscar el título. Vamos a estar desde temprano, como siempre, toda la producción, la transmisión de RDS Deportes. Esa es la cabeza de nuestro director multimedia, Walter Díaz Vargas, con Julio César Lozada, el contenido, los relatos de Cristian Bendy. Toda la producción de Joel Justiniano, de Walter Díaz Terán, de Michael Pérez Ibarra, de Hugo Cambara. De toda la gente, bueno, que está con nosotros, Alan, permanentemente generando contenido en una Copa Tahuichi espectacular. Seguro. Mañana es el último día, mañana es jornada de finales. Nosotros vamos a estar desde muy temprano, así que la invitación para que nos acompañe, para que esté presente junto a nosotros en el cierre de esta Copa Tahuichi. RDS, una vez más agradecido con todos ustedes, porque nos han aguantado durante toda esta semana para ser parte de esta fiesta Infanto Juvenil. Mañana retornamos, Mauricio, con lo que va a ser las finales de esta Copa Tahuichi. Nos vemos mañana. Permiso. RDC Deportes Tu pasión es la nuestra Laúsica Gracias. Gracias.